Vamos a terminar entonces lo que estábamos viendo en la 12 elección y algunos ítems que quisiera cubrir. Queremos saber esto, es que cuando la teología está mal, las buenas obras se corrompen. En esta iglesia podemos ver en el versículo 19 que se le manda el amor a las obras, a la fe. Y que estas son más grandes que la primera. Cuando pensamos en la iglesia cristiana, históricamente se conoce por obras de servicio, la distribución de las comidas, el dar casa, educación, ropa. Y algunas veces se hace con la idea de que estos actos de caridad convencerán a otros de la gracia que es en Cristo Jesús. Pero, si la doctrina está mal, esos actos de caridad no pueden tener ningún valor espiritual. Recientemente tuve una discusión con otros ministros del lugar donde nací. Estas son iglesias las cuales no son necesariamente de una perspectiva reformada. Y ellos estaban hablando acerca de un feriado y ellos querían distribuir la comida a los pobres. Y yo les hice la pregunta. Les dije, Y yo les dije, pero en el repartir la comida, yo pregunto si va a haber una oportunidad para presentar el Evangelio. Y dijeron, no, debido al volumen de las personas. Y por eso no tenían tiempo para hacer tal cosa. Y que la distribución de la comida era el Evangelio. La distribución de comida no es el Evangelio. La distribución de comida a los pobres es un ejemplo del segundo de los más grandes mandamientos. Cierto. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, cuando le damos dinero a los pobres o a nuestro prójimo, estamos obedeciendo esta porción de la ley. Pero eso no es el Evangelio. Nadie entiende que por al darle comida, que tienen un problema serio de pecado, y que si mueren, entonces van a enfrentarse con la peor pesadilla de sus vidas. Y que Cristo es la respuesta para la expiación que se necesita de sus pecados. Así que a esta iglesia, Teatira, se le manda por un montón de buenos servicios que están dando, pero su doctrina, y en este caso, la que se relaciona con los gremios de comercio, los cuales resultaban en idolatría y inmoralidad sexual, eso distorsionaba todo tipo de servicios que ellos daban. Así que necesitamos una buena teología, y también tenemos que cuidar y darle a los demás. La segunda cosa que vemos acá, que es una visión comprometida de la sexualidad, lo cual lleva a una visión comprometida de la santidad de Dios. Ahora, vemos que esta es la queja principal a la iglesia de Teatira. Han comprometido su fe al participar en estas cenas, y sabemos que lo habían llevado a ciertos tipos de inmoralidad y también de idolatría. Ahora, yo quiero aplicar eso al día de hoy. Para el tiempo de la reprensión a Teatira, para el tiempo de la reprensión a Teatira, y lo que estaba sucediendo en el templo y las asociaciones que se hacían, eso era algo normal. Eso era algo común. Eso era lo que la gente hacía. Pero quiero acentuar que lo que es común en el mundo, eso no es aceptable para Dios. Ahora, hoy, somos bombardeados con imágenes sexuales y mensajes sexuales. Tanto en la televisión, en las películas, en la música, en la radio, en pancartas, en revistas, y, por supuesto, la Internet. Estos mensajes nos dicen a rutina lo que es normal a la cultura. Habla de los lenguajes entre los sexos. Tocarse entre el uno y el otro. Y, de hecho, el sexo se presenta como un deporte. Pero, al otro lado de esto, vemos a la Palabra de Dios que está acentuándonos a que persigamos la santidad y la piedad y el carácter piadoso. Déjeme, entonces, que alguien lea. Primera de Timoteo, capítulo 4, 7 y 8. Primera a Timoteo. Primera a Timoteo, 4, 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene proveza en esta vida presente y de la venidera. Así que Dios nos ha hecho como seres sexuales. No hay nada malo con eso. No es la parte impura del hombre. El sexo es un cambio saludable cuando pasa en el contexto del matrimonio. Eso es una bendición de Dios. No hay nada oscuro ni malo al respecto. Pero las partes sexuales de nuestro ser requieren disciplina porque es un apetito de la carne. Dios lo hizo como parte de la carne, pero debe ser formado. Debe ser entrenado. De manera que se embarque en el vehículo para el cual Dios lo diseñó, que es el matrimonio. Los poderes de la oscuridad siempre van a hacer que usted y a su pueblo y los traten de por lo menos en este caso de la sexualidad de que está bien porque esta situación es especial. es la misma táctica todo el tiempo. Así que para ustedes que no están casados aún, la atracción no es algo malo, pero necesita mantenerse a la línea. Y si usted se encuentra con alguien hacia la cual o hacia el cual usted siente sentimientos, al tiempo, usted debe entonces disciplinar su cuerpo. porque si usted entonces empieza a involucrar en contacto sexual, usted está pecando contra su compañero y contra Dios. yo he tenido incontables individuos por los años que han tratado de convencerme de que su situación ha sido diferente. Como que han estado juntos por cinco años que ellos querían casarse, pero que no pudieron por ciertas circunstancias. Así que yo les digo perdón, la persona está comprometida conmigo y yo con ella y Dios sabe eso así que para nosotros está bien tener esto como parte de nuestra relación. No, no lo es. Simplemente no es así. Es normal en el mundo, sí. Pero no es común o debe ser tolerado dentro de la iglesia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Algunos principios que quizás nos pueden dar para enfrentar estos tipos de casos. Sí, puedo hacerlo. Primeramente, mi intención es la siguiente. Cuando se habla de la sexualidad tanto en hombres como en mujeres, y estoy hablando aquí sobre arousal. Arousal significa que empiezas a sentirse más sexual sobre esta persona. Esa atracción sexual que siente un hombre y una mujer no son la misma. Típicamente, los hombres son estimulados sexualmente por lo que ven. Por eso es que la pornografía es tan increíblemente peligrosa. Así que, en cuestiones de pornografía, quiero hacer una anotación. Han habido muchos estudios al respecto y fuera del contexto de los cristianos. es un hecho. Es un hecho. Cuando un hombre está en una situación que se llama lucha o lucha. Usted le llama o pelea o vuela. Dios lo ha dotado de cierta manera de que si él sobrevive a esa situación, hay químicos que se sueltan en el cerebro que toman ese evento que acaba de suceder y lo lleva a la memoria. La razón para eso es que de manera que si él se encuentra en otra situación de pelea o vuela en el futuro, ese recuerdo regresa y puede ser la misma cosa que puede salvar la vida. Ahora, aquí está lo interesante de la pornografía. Estudios han sido hechos de que cuando las personas, los hombres en especial, ven pornografía, los mismos químicos que afectan la memoria en el cerebro en situaciones en lucha o vuela. Cuando vemos, entonces, los químicos que se sueltan en la pornografía son los mismos que se sueltan en esta lucha y vuelo. Son exactamente los mismos. Lo que eso quiere decir es lo siguiente. Cuando un hombre toma ese tipo de estipulación que cuando un hombre ve ese tipo de imágenes estimulantes, se queda más en la memoria que otro tipo de información. Eso es un hecho. Así que, cuando se habla de los hombres, los hombres son más estimulados por la vista. Así que, caballeros, eviten situaciones cuando usted va a estar al lado del sexo opuesto y los ve o las ve en maneras sensuales. Ahora, eso puede ser muy difícil en una sociedad secular. Yo he caminado las calles de aquí así como lo hago en los Estados Unidos. Y vemos a mujeres que se visten muy provocativamente. Pero aquí Pablo dice que debemos disciplinarnos, disciplinar nuestras mentes. Ahora, con las damas, las mujeres son más sexualmente invitadas o son más seducidas por el toque. Así es como sucede. Generalmente. Ahora, esto tiene tremenda aplicación en cómo nos relacionamos. Déjenme buscar un pasaje. a la 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 Primera de Tesalonicenses 4 Versículo 1 Hasta el 6 Por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios Así abundéis más y más Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de conscupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Que ninguno agrave ni engañe nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Así que en español El versículo 3 se traduce Como fornicación Lo que yo quiero que usted note aquí Que en inglés es sexual immorality Pero en español se traduce como fornicación El griego Es porneia De allí es donde sale la palabra pornografía Es una palabra muy común traducida al Nuevo Testamento Como inmoralidad sexual o fornicación Así que esto es lo que está sucediendo Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica Y él le está diciendo Yo les voy a enseñar a ustedes Cómo deben perseguir la piedad Y él le dice Yo les voy a enseñar Cómo tomar su vasija Y llevarla en santificación Él está hablando de su cuerpo Así que lo que usted hace con su cuerpo Eso lo puede llevar a ciertos tipos de pecados serios Y en especial cuando se habla de la inmoralidad sexual Y él dice No debemos ser como los gentiles En cuanto a las pasiones de la carne aquí Y en el versículo 6 Dice que ningún hombre Agravie ni engaña a su hermano How do you translate defraud Is it the same sense there Defraud Verse 6 Verse 6 Alright now Let me I want to show you How men and women Sin against each other Christian women And Christian men All the time Quiero mostrarles como Hombres cristianos Y mujeres cristianas Pecan contra sí De muchas maneras Ok I just gave you earlier A premise My premise is this Men Are typically sexually aroused By sight Los hombres típicamente Son incitados por la vista While women Are typically sexually aroused By touch Mientras las mujeres Por el toque físico Así que If I have a Christian man And a Christian woman Si yo tengo a un hombre cristiano Y una mujer cristiana They're now boyfriend And girlfriend Son novios y novios Maybe they're even engaged Tal vez ni siquiera Están comprometidos But they're not married Pero no están casados Alright Bien Ladies Mujeres If you are dressing Si usted se está vistiendo In a revealing Or a provocative way En una forma reveladora O provocativa You are in effect Defrauding Usted está defraudando Your boyfriend A tu novio Why ¿Por qué? Because Porque You are enticing him To have something Porque usted está Atrayendo O haciendo que Él Tenga deseos Hacia usted Sabe lo que la escritura Dice al respecto Cuando ustedes se casen Cuando ustedes se casen El cuerpo de mi esposa Se vuelve mío Y mi cuerpo se vuelve de ella Así que si las mujeres de la iglesia Se dice de una manera En que capta la atención De los hombres Debido a la atracción sexual Literalmente están pecando En contra de los hermanos Así es como es Ahora Aquí está el otro lado Si están en una relación Si están en una relación Y el hombre Empieza a acariciar Y a manosear a su novia Lo que él está haciendo Es que él está tratando De revolver las pasiones Que hay en ella Nuevamente Para tener algo Que no tiene derecho a tener Los cristianos Que están en relaciones Pecan contra sí De muchas maneras Y muchas veces Y aquí está el compromiso El compromiso es El pecado sexual Eso será La relación sexual como tal Pero todo lo que sucede Antes de eso Está bien Eso es defraudar En inglés se utiliza La palabra fraude Así que si Así que si yo voy a la tienda Y trato de comprar Cinco libras de azúcar Y el de la tienda Tiene el peso De cierta manera De manera que dice Cinco libras de azúcar Le pago las cinco libras De azúcar Pero en realidad Lo que yo tengo Son cuatro Él me engañó Me defraudó Si una mujer Se viste provocativamente Ella está defraudando El hombre o los hombres Alrededor Que están alrededor de ella Es lo mismo Es como sentarse en una silla Y alguien camina Y usted simplemente Saca la pierna Para que la persona Se tropiece Porque usted está provocándole A que tenga algo Que no tiene derecho A tener Este es el punto De la práctica sexual Y es lo mismo Con los hombres Si usted está tocando O manoseando A una mujer Sacando las pasiones En ella Usted está causando De que ella peque Ahora Jesús enseñó Claramente Sobre esto En el sermón del monte Él lidió con esto Ustedes Escucharon Que se dijo No cometerás adulterio Es el acto Del sexo ¿Cierto? Escuchen Si usted mira A una mujer Con deseo En sus ojos Es como si ya Hubiese cometido adulterio ¿Si lo ve? Yo hablo de esto Con los jovencitos De la iglesia Con los adolescentes Que se están dejando Llevar por las normas De la cultura Y piensan Del sexo Como relación sexual Y todo lo demás No lo es Eso no es cierto La palabra del Señor Aquí es Necesitamos disciplinar Nuestros cuerpos De manera que Cuando usted se pare En el altar Ya sea casándose Con un hombre O una mujer Eso es lo que usted Está haciendo Usted está diciendo Yo te estoy dando Mi cuerpo a ti Y la otra persona Dice Lo recibe Debido al pacto Su cuerpo Pertenece a ella Y el de ella Pertenece a él Esa es la forma En como debe ser Como lo decía La sexualidad ¿Cuántas veces Lo he repetido ya? Debido al internet Y otras formas De los medios Estamos inundados Del sexo Pero lo que es normal Para la cultura No es normal Para la iglesia Así que mujeres Estoy preocupado De esos vestidos Cortos De falditas Ahora Si un hombre Es entregado A la lujuria Y usted puede estar Vestida muy conservativamente Pero aún está deseando Bueno Él es responsable Por ese pecado Dios conoce tu corazón Pero a menudo En la casa Las cosas que las mujeres Usan Son muy reveladoras Eso lo hace difícil Para todo el mundo Tal vez para allá afuera Es algo normal Pero para nosotros En la iglesia No lo es Y hay que enseñarles Eso a nuestros niños Mientras ellos van creciendo Ahora Al ser estimulado Sexualmente Por la vista O por el toque físico Es la forma O es la manera En la que Dios Nos hizo Y eso no es malo Porque el sexo No es malo Cuando No está Cuando está Más bien En el ámbito Del matrimonio Usted no necesita Ser un teólogo Para entender esto Es simplemente Del corazón Eso es lo que es El cristianismo Usted puede entender Más Acerca de la Biblia Teológicamente Lo cual está bien Y por los cuales Nosotros somos responsables Para entregar Ese conocimiento A las personas Pero no todos En la iglesia Necesitan ser teólogos El punto Del cristianismo Con el cual Estamos lidiando En tiatira Es simplemente El corazón Yo quiero que mi alma Sea libre Ser como todos Los demás Bien Aquí tenemos Algo diferente Si usted es un cristiano Usted Firma allí Jesús Es Señor De mi vida Usted le dio Sus derechos Al Señor Jesús Y los derechos De su cuerpo También estaban Incluidos Así que Entienda eso Les digo El propósito De los poderes De las tinieblas Es destruirle A usted A través De los deseos De su cuerpo La misma cosa Que Dios dio Que se supone Que debe ser buena Esa misma cosa Quiere destruirlo Un jovencito Puede entender esto Eso no es tan profundo Así que a este hermano Que nos hizo la pregunta Yo creo que es el consejo Más práctico Que puedo darles De como debe Funcionar Todo esto Esto es lo que Está sucediendo Aquí en Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Usted aprende a disciplinar Su propia vasija Lo cual es su cuerpo Y cuando nosotros Guiamos a las personas A Jesús Ellos naturalmente Han de pensar Como el mundo Y se van a vestir Como el mundo Porque apenas Están entrando Al reino Y por eso Gentilmente Hay que enseñarles Animándoles Y trabajando Con ellos Para enseñarles Que es lo que Significa Caminar Por el camino Estrecho Si usted quiere Irse por el camino Ancho Es tal vez Lo más grande Que usted puede imaginar Oh si Podemos hacer Lo que nosotros Queremos Si yo quiero Que el sexo Sea un deporte Pues lo hago Un deporte ¿Sabe? ¿Cuántas conquistas Sexuales Tengo? Eso es lo más grande Ese es el camino Ancho Pero nosotros Entramos Por un camino Estrecho Lo cual Tiene Un camino Estrecho Por seguir Así que Mirando nuestro estudio Presente Por eso Que les dije En estas Lecciones Al principio El énfasis Que les mostré En la estructura Quiástica Con lo que estamos Aquí en Tiatira El sermón Más largo El cual Allí en medio Del sermón Dice Iglesias En plural Porque cada cosa Que se dice A estas iglesias Se aplica A todas Las iglesias Que han existido Desde el principio Hasta hoy Estamos lidiando Con lo mismo Estas personas Estaban comprometiéndose Porque estaban Participando De estos cambios De comercio Así que Tienes a tu hija De 12 años Que viene a ti Y te dice Mam No quiero vestir Tan cubierta Todos mis amigos En la escuela Vienen De una manera Yo no me quiero Vestir tan cubierta Todas mis amigas Del colegio Visten destapadas No veo como Estoy allí Me siento como Mosca en leche Los cristianos Nunca Encajan Con los demás Hermanos La palabra del Señor Dice que vivimos En el mundo Pero nosotros No nos hacemos Como el mundo Cuando la iglesia Se ve como el mundo Entonces no podemos Establecer la diferencia Entre el mundo Y la iglesia ¿Si? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Esta es una pregunta ¿Qué podemos decir De mujeres Married women Que se sientan Provocativamente? Sí Porque dicen Que quieren mantener El deseo De su esposo Por ellos Bien Esta es la pregunta Les leo Dice ¿Qué podemos decir De las mujeres casadas Que visten llamativamente Porque dicen Que quieren mantener El deseo De su esposo Por ella Eso está bien En la privacidad De la casa No en la iglesia No en la iglesia Esa esposa Debe entender De que Cuando ella está Tratando de hacer De que su esposo Se interese en ella O provocarle Ella también Al hacer eso Públicamente También lo está Levantando En otros hombres Ella no tiene Ese derecho Y el estar casado Tampoco te lo da Ahora Una cosa más Van a encontrar Personas Especialmente Hombres En cuanto a esta Cuestión de la Pornografía Debido a lo que Yo les he dicho A ustedes Acerca de la memoria Van a encontrar A personas Hombres Adictos A la pornografía Estos estudios Están por encima De los márgenes Y son atormentados Por ello Es como El alcohólico Ellos dejan De beber alcohol Por 45 días Y luego El día 46 Pierden Y lo mismo Sucede Con la pornografía Es debido A las conexiones Celebrales De los hombres Y a lo que Tanto Han sido expuestos Así que nuevamente Los padres Que están dejando Que sus hijos Que tengan Acceso Sin control Al internet A través De un teléfono O una tablet O un computador Están locos Eso debe Ser controlado Porque ese es El tipo De tecnología Que los pueden Meter En males Morales Más dañinos Y usted Verá Que para ellos Es normal Lo que ellos Ven en la imagen En la pantalla Y hay que establecer En lugar de eso En lo que dice La palabra de Dios Ahora en los Estados Unidos Hablando acerca De la pornografía En internet Usted puede Simplemente Poner ahí En inglés CovenantEyes Punto com CovenantEyes Es un 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 Que le dijo A su Nuero Hace 14 Años Debe haber Alguna Forma Para mi Como Cabeza De hogar Controlar Lo que Mi Familia Hace En la Internet Y este Jovencito Que apenas Tenía 20 Años Inventó Un Programa Que Controla En lo Que Estuvo Un Computador Y Luego Darte Un Reporte Como Padre Así Que Cuando El Padre Vio Eso Y El Dijo Bueno Yo Pienso Que Esto Puede Ser Un Negocio Eso Fue Hace Como 12 Años Es Un Negocio Que Ahora Está Avaluado En Diecisiete Millones De Dólares El Problema Con El Es Es Que Está Solamente En In In English Están Trabajando Duro Para Cambiar El Sistema De Control Que Lo Hará Aplicable A Otros Lenguajes Pero Es Muy Avanzado Tiene Todo Tipo De Ingenieros De Computadores Programadores Así Que Si Usted Tiene Algún Acceso O Usted Habla Inglés Y Quiere Saber Acerca De Los Peligros De La Pornografía Vaya A CovenantEyes Encontrará Información Que La Cual Será Imposible De Leerla Toda Es El Negocio Número Uno En El Mundo Para Controlar Lo Que Está Pasando En Internet Ahora Ellos Tienen Filtros Pero Eso No Es Lo Que Ellos Hacen Mayormente No Es Lo Principal Por Ejemplo Mi Computador Está En Covenant Ice Mi Esposa Obtiene Un Reporte Una Vez Al Mes Y Le Da Una Lista De Cada Sitio Al Cual Yo He Visitado Y Cada Sitio Da Un Reporte Mientras Más Alto Es El Número Más Probabilidades Entonces Hay De Comprometerme Eso Existe Debido Al Problema De La Pornografía Así Que Ahora Tienen Gente De Todo El Mundo Así Que En Sus Casos Usted Debe Tener Personas Que Le Pueda Mirar A Los Ojos Y Decirle A Usted En Estos Últimos Siete Días Ha Sido Puro Con Lo Que Has Visto En Internet Tienes Tienes Tener Personas Que Te Amen Lo Su Su Siente Para Preguntarte Eso Eso Se Le Llama Rendición De Cuenta Para Mí Algunas Personas Dicen Bueno Eso Suena Como A Testificar Déjeme Explicarle Si usted Conoce Una Persona Que Es Un Alcohólico Y Termina Y Termina En Un Apartamento Que Está Encima De Un Bar Eso Es Una Cosa Muy Estúpida Un Alcohólico Diría El Alcohólico Eso Es Un Apartamento Al Cual No Me Gustaría Vivir Lo Mismo Pasa Con Internet Necesito Personas Alrededor Mío Que Me Protejan De Mí Mismo Que Me Pregunten Las Preguntas Adecuadas De Manera Que Mi Corazón Esté En Comunión Con Dios Y Que Lo Que Predico No Esté Infectado De Pecado Esta Iglesia De Teatira Tenía Un Cáncer Que Le Estaba Creciendo Ahí Era Por Naturaleza Sexual Y Como Las Otras Iglesias Destruye Las Iglesias He Estado Ahí He Estado En Pérgamo He Do A Sardis He Estado En Éfeso A Tiatira No Hay Candelero Si Hay Algún Cristianismo Que Va A Estar Ahí Es Por La Evangelización Que Se Va A Hacer Ahora Jesús Removió El Candelero y estoy esperando y orando que ustedes que son parte de la iglesia protestante de Colombia protejan el candelero de manera que cuando Jesús camine entre ustedes ustedes tomen los llamados de atención que se les hicieron a estas iglesias para que la luz brille y mucho que la luz brille y mucho más Gracias. 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 Gracias.